Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Fútbol. Hoy venimos disfrazados. No, disfrazados, venimos animando a los equipos de nuestro corazón, ¿no, Pedro? Correcto, porque estamos a dos días del gran clásico del fútbol español. ¿Qué has preparado con estas camisetas? Porque las has traído tú y ¿qué quieres que hagamos con ellas? Pues vamos a hacer hoy un vídeo especial por el clásico, que van a ser 10 datos, 10 curiosidades sobre el Barça-Madrid, que van a jugar el domingo. Correcto, y además os animamos a que en la descripción del vídeo dejéis vuestros comentarios, vuestra porra de cómo va a quedar el partido entre los que acertéis. Recordad, primer resultado es el Barça, segundo resultado es el Madrid, porque juegan en el Camp Nou. Entre los que acertéis sortearemos la camiseta del equipo ganador, de los dos, sorteamos a los dos, ¿no? No, la que quiera el... Vale, mi suscriptor. Camisetas revalorizadas, porque por encima están sudadas por Alex y por mí. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Venga, vamos, a por ello. Primer clásico, esa te la dejo a ti, Pedro, que eres más... No, no eres más viejo que yo. No. Él es mayor, no hay más que ver la azotea como la tiene. Vale, pues el primer clásico de liga fue el 13 de mayo de 1902 y era en la Copa Coronación. Alex, la Copa Coronación es el germen de la Copa del Rey, todavía no era el Real Madrid, era el Madrid Fútbol Club contra el Barça Fútbol Club, y una copa que se celebró solamente ese año en honor a la coronación de Alfonso XIII, en el hipódromo de la castellana. Suena a Copa Coronación en el hipódromo de la castellana, suena viejo, viejo. Incluso más viejo que tú y que yo, Alex, que ya sé. Juntos. Juntos. Pregunta número 2. Esta va para Alex. ¿Quiénes son los máximos goleadores en los clásicos? Pues lógicamente el máximo goleador es el mejor jugador mundial, es Messi. Correcto. Número 2. El mejor goleador mundial, Ronaldo. Número 3. Alfredo Di Stéfano, ya en los 60. Número 4, y este tengo que consultarlo, es César, un jugador del Barça sorprendente, porque este no lo tenía adaptado, un jugador delantero famoso, lo he investigado y el número 5, un clásico. Tu ídolo, don Raúl González Blanco. Vamos por los cuatro jugadores que han marcado por los dos equipos. Venga, empieza tú. Te lo digo de tirón, muy fácil, muy fácil. Figo ha jugado primero con el Barça, luego con el Madrid. Ronaldo ha jugado primero con el Barça, luego con el Madrid. Ronaldo Nazario, sí. Luis Enrique está al revés, primero con el Madrid, luego con el Barça y Samy Thier. Samy Thier lo has tenido que buscar, esa es la otra, ya sabía. No, y tampoco es el orden en el que marco. Y Lauro, te falta Lauro, ¿no? No, no, Lauro no ha metido con el Barça. Ah, con el Madrid, sí. Ah, Lauro lo que sí que tiene la anécdota curiosa es que estuvo en los dos 5-0 de los dos equipos. Sí, seguidos, además. Y en el equipo ganador, además. Primero el 5-0 del Barça al Madrid y luego el 5-0 del Madrid al Barça, pero es verdad, no marco con el Barça. Punto número 4, la polémica más extravagante de un clásico. Esto ya es una cuestión personal, pero para mí es la cabeza de cochinillo que tiraron a Luis Figo el primer día que fue a jugar al Camp Nou, después de fichar por el Madrid. Sí, no lo voy a... No, 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 como divertido. Soy del Madrid y dirás, claro, ¿qué vas a decir tú? Le tiraron el cochinillo, le tiraron una botella de JB, es decir, fue una ida de olla total por una maniobra, bueno, políticamente incorrecta que hizo Figo, que es cambiar de un club a otro tampoco. Yo soy del Barça y pasé mucha vergüenza. Sí, fue de vergüenza ajena. Hay un cierre pendiente que nunca se iba a cumplir, bueno, no vamos a entrar en polémicas, pero ojalá el clásico del próximo domingo sea futbolero a tope, con polémicas por jugadas, con goles anulados, lo que queráis, pero tranquilito, todo el mundo le agrada, como últimamente que por lo visto está la cosa bastante mejor. Número 5, jugadores que más clásicos han jugado a lo largo de la historia. Pedro, para ti. Pues es sorprendente la cantidad de clásicos que ha jugado el número 1, que es Manolo Sanchís, 43 veces contra el Barça en Liga, solo en Liga. Eso son más de 20 años, ¿no? Correcto, son muchos partidos. Después del Van, Gento y Xavi Hernández con 42 y después Raúl González y Fernando Hierro con 37, que ya está bien de jugar partidos, son jugadores que han hecho hasta ahí toda la Liga en los dos clubes. Número 6, Alex, ¿quién es el jugador más amonestado en la historia de los clásicos? Me está tocando todas las fáciles, pues ¿quién va a ser Sergio Ramos con 18 tarjetas amarillas y las que le quedan, me parece a mí? Sí, sí, se queda porque si tengo que apostar algo de dinero en el clásico que nunca ha puesto, apostaría que Ramos se lleva amarilla. En fin. Número 7, esta es difícil, Pedro, árbitro que más veces ha dirigido a un clásico. Es difícil, pues la ha consultado. Ortiz de Mendíbil, un clásico, fíjate, en los cómics de Zipi Zape que leía yo, salía Ortiz de Mendíbil cuando Don Pantuflo y tal, Zipi Zape para nuestros espectadores iguales ciente afición. Tenía apellidos de árbitro, de Ortiz de Mendíbil. Por cierto, esto lo he mirado a través de buscar aquí información, ¿sabes por qué a los árbitros españoles se les llama por los dos apellidos? Ah, no, buena pregunta. Pues porque había un árbitro en los años 70 que se apellidaba Franco, Ángel Franco. Entonces, era cuando gobernaba Franco en España y la dictadura tenía miedo de que a través de insultar al árbitro en el campo o en la prensa que dijeran, Franco Garón o Franco, se ha equivocado Franco, se estuvieran metiendo con la dictadura. Entonces obligaron a llamar a los árbitros por los dos apellidos. Ah, qué buena, está en la serie. Número 8. Hubo un clásico que tuvo que cambiarse la fecha a petición de la policía. ¿Sabes cuál fue? Fue un clásico que se jugó el viernes 30 de abril del 76. ¿Y por qué? Porque cuando se hizo el sorteo coincidía que se iba a jugar el 1 de mayo de 1976. Se acaba de morir Franco, el 1 de mayo es el día del trabajador, es un día bastante reivindicativo. Y la policía, para evitar problemas, dijo que mejor que ese partido se jugara el viernes para que no coincidiera con el 1 de mayo. Por lo tanto, fue la primera vez, en esa jornada de liga, que se retransmitieron dos partidos de televisión. Ese, el viernes, el Madrid-Barça, que además ganó el Barça 0-2. ¿Aprovecha para meterla? Bueno, ya que ganamos, hay que decirlo. Y también se retransmitió un español Atlético de Madrid. Número 9, victoria del Barça que no se vio por televisión. ¿Por qué? ¿Qué hicisteis? ¿Que no queríais que se viera, que lo viera todo el mundo o qué pasa? Pues mira, los partidos, los clásicos se televisaban ya desde hace mucho tiempo, pero en 1984, primera jornada de liga, hasta ahora siempre se retransmitía todo por televisión española. Pero TV3 estaba empezando a hacer sus primeros pinitos, con lo cual el Madrid descubrió que los derechos de televisión tenían un valor. Era la primera jornada de liga y ante la duda de quién iba a televisar eso, lo que hizo el Madrid es vetar la entrada de cámaras al Bernabéu. Por tanto, se jugó el clásico del 84 sin televisión, solamente seguido a través de la remisión radiofónica. Estudió estadio en un tipo de programa de los 80, no pude emitir esa idea de ninguna imagen, pero tres días después... Se pudo ver en el resumen que el Barça ganó 0-3, ¿no? Ya, aprovecha para decirlo. Vamos a por la décima. Para mí es la mejor anécdota y, de hecho, la desconocí hasta que me puse a buscarla. Va en torno al clásico del Bernabéu del año 2005, el clásico en el que Ronaldinho se salió y puso en pie al Bernabéu, que lo aplaudió. Y hay algo muy curioso que contó Andrés Iniesta más de diez años después. Andrés Iniesta cuenta que la semana del clásico le llamó Ronaldinho a las tres de la mañana, una llamada misteriosa, le dice... Andrés, a casa. Andrés, me ha hecho una oferta al Real Madrid que no puedo rechazar, está negociando mi hermano y el año que viene me voy a ir al Madrid. Pero, por favor, no se lo cuentes a nadie. Esto es un secreto entre tú y yo, pero que él necesitaba contárselo a alguien y, como confío en ti, te lo cuento, pero, por favor, no se lo digas a nadie. Iniesta llegó al entrenamiento del día siguiente y, bueno, pues había un ambiente raro. Decía, no había demasiadas risas, todo el mundo le daba muchos mimos a Ronaldinho. Pero, bueno, era semana de clásico, con lo cual tampoco se podía la gente distraer demasiado. Pero se olía que ahí estaba pasando algo. ¿Y qué pasó? Llega el partido, la charla previa al partido y sale Ronaldinho y confiesa que él ha llamado a todos los jugadores del equipo diciéndolo. Y, como no había salido en la prensa ningún rumor ni esa noticia, dice... Yo confío en vosotros, somos un equipo, vamos a venir aquí al Bernabéu, vamos a demostrar que somos mejores y vamos a ir. Bueno, el Barcelona 0-3, ¿no? Con un recital de Ronaldinho espectacular, con dos golazos. Hay un vídeo en YouTube, Pedro, solo con las jugadas que hace Ronaldinho ese partido. Sí, no, escucha, y da para hacer un... Creo que pierde las dos primeras pelotas y luego es un espectáculo. Es el famoso partido que los aficionados del Madrid aplauden a Ronaldinho. Bueno, que te estás viendo muy arriba. Que te está yendo muy arriba. ¿Cómo va a quedar...? ¿Hacemos apuestas? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a quedar este clásico? Yo soy cagóncete. Digo... Yo me puedo llevar la camiseta, ese acierto. Yo, verdad. Sí, venga. Pero si yo, yo, una, hombre. ¿Será por camisetas en fútbol de monstruo? 2-2. Conservadores. Vais sin Messi, pero el Madrid está muy flojo. Yo creo que va a ganar el Barça 3-0. Contra el Gafe, ¿no? ¿Es eso? No, contra el Gafe no, pero... No quiero tener estas polémicas, pero estoy deseando que en Madrid pasen cosas, ¿vale? Os imagináis por dónde voy, ¿verdad? Pues quiero que pasen cosas y un 3-0 va a ayudar a que pasen. Chicos, chicas, no os olvidéis de dejar el resultado abajo abajo y que vale mejor.